Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Con invitado, don Ricardo Valverde Vega, bienvenido. Muchas gracias, don Franklin Granados. Qué ganas de verlo, tenía. Bueno, hace tiempo no nos vemos por la pandemia, ¿verdad? Por la pandemia, sí. Que me invitó varias veces, pero yo le decía que no. Además que tenía la barba demasiado larga, parecía San Nicolás. Sí, sí. Entonces me daba lástima cortármela. Sí. Pero aquí estamos, siempre hay tiempo para visitar a los amigos, porque ustedes son amigos míos. Bueno, así es, don Ricardo. Gusto en saludarlo y sinceramente nos place muchísimo el que nos acompañe en este programa Tras las huellas de la historia, cuarta temporada. En el mismo han desfilado aproximadamente unos 140 personas ya. Así es que esta es la cuarta temporada y estamos iniciando también con su persona. ¿Dónde nace don Ricardo Valverde? Para conocer parte, ya va porque don Ricardo es una persona que se ha desempeñado en el campo de la educación y esta conversación va a ser riquísima de conocer experiencias suyas. Bueno, yo, mis padres vinieron de San José a Pérez Celedón. Mi padre nació en Desamparados y mi madre nació en Santiago de Paraíso, Cartago. Cartago. Ellos emigraron a Pérez Celedón porque había varios familiares de mi papá, como Toniel Ceciliano. Entonces, se vino atrás de ellos mi padre. Cruzaron a pie el Cerro de la Muerte. Vivieron en La Palma. Ya mi madre traía dos hijos que nacieron, uno en San José y otro en Cartago. Vivieron en La Palma, en una finca que tenía un otoniel cecillano, al otro lado del puente. Del río La Palma. Luego, mi padre se fue a vivir a Caña Blanca, al Valle del Guao, porque una tía había comprado una tierra en esos lados. Y ahí nací yo. En Caña Blanca. En Cañas Blancas. Cañas Blancas. Caña Blanca. Caña Blanca. Caña Blanca. Cañas Blancas es un lugar que está en la zona sur. Sí, correcto. Ahí se llama Caña Blanca. Aquí de Pérez Cebedo. De Pérez Cebedo. Correcto. Pertenece al Valle del Guao, donde está San Juan de Dios. Ah, ok. Ajá, correcto. Y hay un lugar muy bonito en la pura entrada del camino a Caña Blanca. Ahí nací yo, en unas montañas que mis amigos, me decía mi madre, eran los monos, Caña Blanca. Así que, y cosa curiosa, de una vez, Amarro, cuando me toca a mí trabajar en el Ministerio de Educación Pública, salía a concurso, en aquel tiempo, todos los años salían a concurso las plazas de educación, cosa que no sucede hoy día. Ajá. Yo concursé cinco plazas, una plaza en Limón, otra en San Jerónimo, de San Parados, otra aquí en el lugar de San Pedro, San Jerónimo, creo que se llamaba, esa escuelita. Ajá, y puse Caña Blanca también. Y pues, por cuestiones de la vida, cuando me llega el telegrama, que ahí lo tengo guardado, por cierto, viene el nombramiento para Caña Blanca. Ajá. ¿Dónde nací? Correcto. Esas son las cosas paradójicas de la vida. Sí, sí, correcto. Eso fue en el año 1977, cuando comencé a laborar en el Ministerio de Educación Pública. Richard, este, bueno, le digo Richard por la amistad que tenemos. No, no hay ningún problema. Richard. Así me dice mucha gente. Sí. Cuéntanos algo, su niñez, para ya entrarnos en, eso está muy interesante, ¿verdad? Esto que nos está contando ya, cuando ya usted... Mi niñez es así. Su niñez se desarrolló... Yo nací en Caña Blanca. Caña Blanca, correcto. Pero... ¿Primaria? No, nací en Caña Blanca. Sí. A los dos años se da la fiebre amarilla y mis padres se tuvieron que trasladar para San José. Vino mi tía y nos llevó para San José ya en un carro y nos sacaron de Caña Blanca y nos fuimos a vivir a San José. Ahí, a los tres años, me da la polio, mi litis. Yo, guardia, me hubiera dado en Caña Blanca porque no estaríamos aquí en esta entrevista. Y vivíamos cerca del Hospital San Juan de Dios. De veras. Entonces, mi padre, que era un hombre muy inteligente, Francisco Mora Valverde se llamaba, Francisco Valverde Mora, al revés, Francisco Valverde Mora. Era un hombre muy inteligente, Frank. Lo añoro demasiado. Lo llama un hermano mío que se llamaba Oscar. Le dice, Ricardito está con una calentura muy alta. ¿Cuántos años tenías? Tres años. Tres años. Sí. Y entonces, mi padre llega y me da a tomar un poquito de café y se me cae el jarro. Era un jarro. Y entonces, mi papá, que ya seguramente había leído lo que estaba pasando en la polio en el mundo, agarró y me llevó para el San Juan de Dios. Ahí duré como unos cinco meses metido en el San Juan de Dios, donde los doctores atacaron la calentura primero, porque es una calentura muy alta que le da, y ataca los nervios. Mucha gente en el año 1950. Calentura de muerte. De muerte. En el año 1950 nací yo, y en ese año murió mucha gente con la secuela del polio, en 1950-53. Como ven ustedes, el polio atacó Costa Rica en el 53, y se murió mucha gente, otros que dábamos paralíticos, otros que no pudieron caminar, porque les dio en el cerebro y la columna. A mí me dio polio en las dos piernas y en el brazo izquierdo, solamente por la atención de los médicos y por la rápida migración de mi padre hacia el San Juan de Dios, me pudieron curar una pierna a la derecha y el brazo izquierdo. Luego, mi padre en ese tiempo se trasladaba a la provincia de Limón. Cuando yo salgo del hospital San Juan de Dios, con tres años y poquitos meses, llaman a mi padre, recuerda que en ese tiempo no había líneas telefónicas, ya tenía que hacer por telégrafo. Y le mandaron un telegrama a mi padre que ya podía salir, llevarme, que tenía la salida lista del hospital San Juan de Dios. Mi padre duró unos días para llegar al hospital San Juan de Dios, se podía viajar en ese tiempo de Limón a San José Solo en tren. Entonces, mi infancia se dio en la provincia de Limón en un lugar que se llama Batán, muy reconocido actualmente, porque Batán siempre ha sido un centro comercial muy importante cuando estaba la compañía bananera. Mi padre trabajaba con la compañía bananera, por eso se fue a trabajar de San José a Limón. Y ahí crecí, ahí crecí con aparatos ortopédicos, luego anduve con bastón, anduve con muletas. Y mi padre, todas las noches, Franklin, por eso no lo puedo olvidar, toda la noche me hacía masajes, no solamente en las piernas, sino que en el cerebro. Me decía cosas tan lindas. Me dice, vea Ricardo, Dios le dio la oportunidad de ser un hombre importante en la vida. Usted tiene que crecer, ir a la escuela y estudiar, pero eso sí tiene que aprender de todo. Nunca me chinió, ni él, ni mi madre, ni mis hermanos. Seguro mi padre había hecho una reunión, aparte con mis hermanos, que no me chinieran, que yo tenía que esforzarme para llegar a ser un hombre útil a la sociedad. Que no te vieran con lástima. Que no me vieran con lástima mis hermanos, exactamente. Y así fue como fui creciendo, luego fui a la escuela, a la escuela mixta de Batán. Ahí hice el primero, el segundo y tercer grado. Hice todos los grados, pero mi padre, como era campeón de la compañía bananera, tenía que andar, vivimos en un lugar que se llamaba Boston, luego vivimos en un lugar que se llamaba Stafford, iba a la escuela que se llamaba Valencia, pero mi padre siempre me apoyó, me enseñó a montar a caballo, me enseñó a afilar un machete. Recuerden que éramos campesinos, entonces me ayudó a afilar un machete, me daba tareas. Él tenía cría de conejos. Y todas las tardes, después de que yo llegaba a la escuela, en un burrocar, porque la compañía bananera nos ponía un burrocar, ¿sabes qué es un burrocar? Bueno, que se me. Un burrocar es, la compañía ponía un carro, que tenía líneas, y el caballo se llevaba, digamos, el carro, por eso se llamaba Montacar, el carro manejado por un caballo, guiado por un peón. Y ahí nos recogían a todos los chiquillos y nos llevaban a la escuela Valencia y luego la compañía bananera nos recogían. Y entonces, después de que venía de la escuela, mi padre me daba tareas. Usted tiene que ir a traer el churristate. Churristate es una hoja para que los conejos comieran. Entonces, después de que yo llegaba como a las 5 de la escuela, tenía que ir a traer el llueva o truene, tenía que ir a traer el churristate para que los conejos comieran. Y entonces, por cierto, me corté varias veces, pero mi padre era como un curandero. Todas las cortadas que tengo yo me las curó mi padre. Como yo soy zurdo, entonces la pierna derecha es la que tiene las cicatrices de las cortadas que me di cortando churristate, ¿verdad? Y otras cortadas como esta que tengo en la mano, podando un cafeto, un arbusto de café. Y crecí muy feliz con mis hermanas y hermanos. ¿Cuántos hermanos? Nosotros somos nueve hermanos. Nueve. Nueve. Mi madre tuvo nueve hijos. Y solo tuvimos dos, ella tuvo dos hermanos, que aún vive. Una tiene 84 años, otra tiene 79 años. Nosotros nacimos casi doce años cada uno. O sea, mi padre era tan científico que cuidaba, después del parto duraba dos años para que mi madre quedara embarazada. Nunca planificaba. En aquel tiempo no se planificaba. Pero él planificaba para que mi madre no quedara embarazada. Entonces, cada dos años nacimos, todos los hermanos. ¿Cada dos años? Cada dos años. Así está la cuenta, cada dos años. Planificadito, como decía don Humberto Gamboa. Planificadito, pero científicamente por mi padre. Sí, sí. Porque yo le dije a este, mi padre era como un científico. Sí, sí, sí. Sabía de todo. Sabía capar chanchos, caballos, conejos, perros, todos los capaba. Multiforuncional. Era. Y le recuerdo una libretita así que llevaba, donde apuntaba cuando los conejos, los conejos, ¿cómo lo llaman eso? Hacían el asalto. Y entonces él apuntaba. Tantos meses tenemos, ¿cómo se llama? El salto. Después del salto, tantos meses o tantos días. Hay conejitos. Tenemos conejitos, tenemos pollitos. Y él llevaba una libreta, luna nueva, luna llena, toda esa cuestión. Hasta que salió el amanaque para todos, ¿recuerda? Escuela para todos. Y le dice, ¿cómo? Sí. Entonces, le dice, ¿cómo traía todo eso? Claro. De las lunas llenas, cuartos menguantes y todo eso. Entonces, mi padre compraba dos libros sumamente importantes que compró mi padre siempre. Richard, ¿me permite hacer una pausa comercial? Claro. Y ya regresamos. Quedamos con eso. Exactamente. Estamos en Tras las Huellas de la Historia. Tras las Huellas de la Historia. Bueno, estamos en este programa Tras las Huellas de la Historia conversando con don Ricardo Valverde Vega. Richard, habíamos quedado ahí en que salió el libro Escuela para Todos, que tu papá era una persona, pues, multifuncional. Dos libros que siempre viven en la casa. Sí. Escuela para Todos, que salió posteriormente a Selecciones. Las Selecciones aún salen. Es un librito muy interesante que... ¿Cuál, cuál? Selecciones, se llama. Selecciones. Sí. Ajá. Mi padre compraba, teníamos cajas de cajas de revistas de esas. Todos los meses salían Selecciones. Ahí venían cosas científicas, históricas, cómo hablar, vocabulario, etcétera, etcétera. Temas y venían cuentos. Todavía sale ese libro. Una vez, no sé, hace como tres años que yo no salgo, casi no voy a los supermercados y fui al supermercado de Copiagri. Tienes razón, todavía sale. Ahí lo miré hace tres años. No he vuelto a ir a Copiagri. Ahora las compras se hacen diferente. Ahora le llevan a usted todo, ¿verdad? A la casa. Pero mi padre tenía cajas de cajas de Selecciones. Y el ICQ desde el primero que salió, no recuerdo qué año, si fue en el 80. Sí, como en el 80 comenzó. Antes, yo creo antes, antes salió el ICQ. Y el programa Escuela para Todos. Luego fui a la escuela, donde fui muy feliz. Y es feo decirlo, muy buen estudiante, sí, feo decirlo. Aprendí a leer en la casa. Tengo una hermana que me ayudaba mucho, Luz Marina Valverde Vega. Me tomaba las tablas, que me hacía dictados, que yo estudiaba y me hacía las preguntas. Entonces, cuando iba, sobre todo en cuarto grado, fui muy bueno en matemáticas. Y en cuarto comencé a ordenar mi vida. Tuve un maestro demasiado bravo. Que Dios guarde, hoy lo demandarían. Ya me imagino. Richard, solo una acotación. Tu papá era un buen lector. Excelente lector. Lo veo. De tal palo está la estilla. Había un horcón de las casas de la compañía bananera. Y mi padre tenía un banquito hecho por él, porque era carpintero. Estaba sentado siempre, después de las cinco de la tarde, después de que se bañaba, venía del trabajo, siempre se bañaba. Todos los días, los campesinos no acostumbraban eso en aquel tiempo. Y se sentaba y ponía la espalda en el horcón a leer. Todos los días leía a mi padre. Todos los días. Y yo aprendí a leer de mi padre. Y un eno humano, que no lo puedo olvidar, se murió a los 33 años. Se llamó Eduardo Valverde Vega. No conozco, Franklin, no conozco a ningún periodista. Con usted que conozco mucho. Sí, sí, claro. Porque me han dado en ese campo. Sí, claro. Para leer más rápido que mi hermano. Y un hombre muy inteligente, sabía de todo. Podía hablar todo el día de varios temas. Leía las elecciones, obviamente, ¿verdad? Otros libros. Creía o admiraba a los Rosatruces. Admiraba a Charles Sackles en aquel tiempo. Eso es un tema tan interesante. Y la gente ahora no quiere leer. No quiere leer, exactamente. Mi hermano leyó. No existían celulares ni nada de eso. Sino que buscaba los libros, la información. Eduardo se sabía la Biblia, aunque casi de memoria. Él me decía, cuando venía a pasear a Pérez Celedón, me decía, Ricardo, en el versículo tal, nada, vamos. Y yo como era incrédulo, buscaba el capítulo tal, el libro tal, el versículo tal. Se lo sabía de memoria. Un hombre extraordinario. Se murió a los 33 años, que en estos tiempos no se hubiese muerto, porque se le fue cerrando una válvula de corazón. Llegó el momento que se le cerró y se murió. Y aquel señor Pacheco todavía no hacía operaciones. No existía nada de eso. Longiro no se hacía. Longiro soto, todavía no. Entonces, en cuarto año, para no perder la línea. Sí, sí, correcto. En cuarto año, comencé a ser el mejor estudiante de una escuela de 1.200 alumnos. Y que tenías un profesor, decías... Fue demasiado bravo. Fue el que me organizó, me ordenó. Ok. Y me dio confianza. A partir de ahí, comencé a ganar menciones honoríficas de ser el mejor promedio de la escuela. De 800 a 1.200 estudiantes. En cuarto grado, comencé a comprar libros y cuadernos, yo, con la plata que me ganaba. Mi padre no tenía tanta plata y éramos muchos. Y entonces yo trabajaba, en los momentos oportunos trabajaba y me ganaba una peseta, 50 céntimos, un 10. Y entonces compré, el primer libro que compré, se llama Viajemos por América. Compré, por cierto, Viajemos por Centroamérica, primero. Era un hurraca, tenía pintado un hurraca de un indio, un indígena. Creo que los hurracas eran indígenas de Nicaragua. Y luego llegó una maestra que se llama Tabadía Está Viva. Ese maestro ya murió. José Severino, de cuarto grado, ya murió. Luego llegó a quinto grado y me dio Marlene del Hamilton. Una joven, muy linda. Recién salía de la Universidad de Costa Rica en aquellos tiempos que los negros no podían estudiar. Bueno, ella se preparó en la Universidad de Costa Rica y comenzó a darme clase. Y en sexto grado, ahí gané mención honorífica también, por mejor promedio de la escuela, por la puntualidad. Yo nunca falté a la escuela. En cuarto, quinto y sexto, nunca falté a la escuela. Con calentura o sin calentura, iba a la escuela. Y luego llegó, me dio sexto grado. Un maestro excelente. Se llamó Alaric Smith Eduard. Lo quiero, lo admiro. Lo llamaba en diciembre, siempre lo llamaba. En diciembre lo llamaba para desearle feliz Navidad y próspero año nuevo. Me enseñó matemática. Él fue el que me inculcó que yo podía llegar a ser un buen estudiante en matemática. Y comencé a estudiar en el liceo nocturno, que ahí podemos hablar un poquito después. Claro, claro. Cuando yo estoy en un tema, en quinto año del colegio, digo, pero ya esto yo lo vi. Y comencé a hacer cerebro donde lo vi. Como he leído tanto, entonces, voy y busco los cuadernos de vida. ¿Recuerdan cuando estábamos en la escuela? Claro. Un cuaderno de vida. Aún los tengo. Intactos. El de cuarto, perdón, el de cuarto y el de sexto. El de quinto se perdió. Y comienzo a buscar en el de sexto grado y encuentro las fórmulas que don Alaric Edmund Edward nos enseñó a nosotros. Él fue profesor. Después de ser maestro, estudió matemática en la universidad y se hizo profesor de matemática en los colegios de Limón, la ciudad de Limón. Y luego yo fui muy, muy feliz con mis compañeritos negros, chinos y blancos. En ese tiempo no había. Pero el bullying siempre ha existido. Siempre ha existido. A mí me decían, ya lo voy a decir, que me enojaba yo. El renco. Y yo me ponía como los diablos cuando me ofendían. Depende del tono. Sí, sí, sí. Hasta que un día un negrito me dijo, renco y juez. Me mentó la madre. Y le metí un cachimbazo. Cachimbazo para que no lo saben eso. Un golpe. Como yo soy zurdo, soy zurdo, él no se esperaba a la zurda. Y le quebré. Me quebré, no. ¿Cómo se llama? Le saqué la sangre. Y fuerte esa zurda. Ah, esa zurda es tremenda. Sí. Siempre ha sido tremenda. Sí. Y me mataron para la casa. Y cuando yo me metí en el cuarto, las fincas pananeras tenían dos plantas. Abajo estaba la cocina, el palo, como se llamaba, le poníamos la maca y arriba los cuartos. O las que vivían en las zonas suras. Igual, igual, son iguales. Era el mismo modelo. Sí, el mismo modelo. Y entonces llega mi tata del trabajo y ahí extrañó que Ricardo no estuviera, que no estuviera ahí jugando. Y entonces llega y me dice, le dice a la madrasta, en ese tiempo ya no era mi mamá, sino una madrasta. ¿De dónde está Ricardo? Y entonces viene y le dice, mi madrasta, doña Clara se llamaba, le dice, es que vino el maestro porque Ricardo tuvo un problema en la escuela. Y ella le contó, yo estaba, le decía, oía todo. Claro. Y entonces dice mi papá, Ricardo, yo me... Y le dice, me va a hacer, Ricardo, lo estoy llamando. Y ya voy, papi. Y bajo, ¿qué fue lo que pasó? Y vengo yo con todo consentido. Y le dice, no me hables, así, duro, fuerte. No me hables, así. Me dijo otra palabra, pero para no ofender. Y entonces, ¿y por qué le pegó? Entonces vengo yo, ya con un tono mejor de voz, porque si no me cachimbea. Y le digo, es que un negrito me dijo, Ricardo Renko, hijo. Y entonces yo me enojé tanto y le metí un gol. Y ese hermano, Eduardo, muy inteligente, me enseñaba a boxear. Yo, ya, para capear, y me pegó, yo me enojaba. No, no se enoja, me decía, papá. Y entonces viene, me dice mi padre, ve a Ricardo. Pero, usted no tiene que enojarse porque le digan Renko. Y entonces me dice, ¿sabe por qué? Porque usted va a ser Renko toda la vida. Entonces usted no va a andar peleando todos los días porque le digan Renko. Esa fue la enseñanza más grande que yo he tenido de mi padre. Aprendí, aprendí a conocerme. Claro. Lo que te sacó de las casillas, me imagino, fue el resto. ¿El resto? Claro. El hijo de tal. El hijo de tal. Eso me sacó. Y el Renko también, porque yo, uno, no, los discapacitados también nos enojamos. Sí, sí, sí. Y más si le hacen bullying, ¿verdad? Sí, 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 claro. Porque eso lo dijo el negro, porque ya me venían jodiendo otros, ¿verdad? Y esa palabrita, ese bullying que sacaron últimamente, que nosotros llamamos, para no decir bullying, palabras de otros países. Agresión. Sí, sí. Eso se viene dando. Eso siempre se ha dado a través de la historia. Sí, Richard. Claro, a través de la historia. Ahora estoy viendo ahí una serie que se llama Los vikingos. Ajá. Y a uno de los reyes le salió un hijo paralítico. Ajá. Y ahí los mismos hermanos, Renko esto, Renko lo otro. Y eso siempre ha existido lo que llaman bullying hoy o agresión. O agresión. En las escuelas, sobre todo, es el martirio más grande que puede tener un niño que tal vez tiene algunas características de homosexual o las niñas que tienen características de lesbianas. Ajá. Eso siempre ha existido. Pero la agresión en las escuelas es todos los días, todos los días. Y nosotros como educadores tenemos que enseñar que todos somos iguales. En la sociedad no, pero ante Dios sí. Claro. Y ahí van los principios cristianos que tenemos que enseñar. Don Franklin, luego fui al colegio. Y quiero decir por qué fui al colegio. Yo me vine de Limón a pasear aquí, a estar con mi madre, mi verdadera madre, porque la otra era madrastra, que la estimo, la quiero mucho y ya está en el cielo. Su mamá estaba en Pérez Celedón. Mi mamá, como ya, mi mamá tenía una prima que vivía aquí. Mi mamá se vino después de los divorcios y todo eso se vino para Pérez Celedón. Richard, déjenme hacer una pausa y ya regresamos. Claro. Ya regresamos en Tras las Huellas de la Historia. Tras las Huellas de la Historia. Muy bien, estamos en esta conversación en Tras las Huellas de la Historia importantísima con don Ricardo Valverde Vega. Bueno, se viene para Pérez Celedón. Venías a ver a tu mamá. Vengo acá, sí. Unos hermanos me trajeron porque en aquellos años uno se convertía en mayor de edad a los 21 y yo tenía 16 años apenas. Entonces yo tuve que pedirle permiso a mi padre para que mis hermanos me trajeran. Ellos iban a venir y ellos eran mayor de edad. Claro, 16 años. Y yo tenía 16 añitos. Entonces le digo, papi, yo quiero ir a Pérez Celedón a estar con mi mamá unos días. Y me dice, ¿y quién le va a dar la plata? Le digo, papi, no se preocupe, yo la tengo. Como les dije, yo trabajaba. Sí, sí, sí. Yo tengo la plata. Inclusive, Franklin, yo fui administrador de una pulpería siendo alumno de sexto grado. Sacaba las cuentas. Recuerda que las cuentas eran libretas. Y doña Tina, se llamaba la dueña de la pulpería, le dijo a don Alaric, Edward, que si yo tenía, él tenía algún alumno que me pudiera ayudar para que sacara cuentas. Me dice, claro, yo lo tengo. Y me llegó y me dice, doña Tina dice que si usted quiere trabajar con ella. Le digo, pues yo tengo que venir a la escuela. Entonces me dice don Alaric, usted va en la mañana cuando le toca en las tardes. En la tarde cuando le toca en la mañana. Y le llevaba las cuentas. Entonces yo ya tenía economizado plata y cortaba cacao y chapeaba y hacía un montón de dinero. Y entonces yo fui guardando plata. Entonces cuando mi padre me dice, ¿y quién le va a dar la plata? Yo tengo, papi, para ir a pasear. Y nos vinimos para Pérez Heredón. Conocí a mi madre. Conocí, no. Estuve con mi madre. Mi madre trabajaba en la soa, el restaurante, el jardín, el mejor hotel en aquellos tiempos de Pérez Heredón. Icono. No existía otro. Existía el rancho grande y luego el jardín. Pero el jardín era el mejor porque tenía repostería, tenía hotel y tenía restaurante. Y el punto que tenía. Y el punto que tenía, exactamente. Entonces vengo yo y converso con mi madre. Y viene doña Hilda Cruz de Ramírez, la dueña del jardín, dueña del Chiripo, posteriormente, ¿verdad? Y me dice, me llama y me dice, Ricardo, Ricardo, su madre quiere que usted se quede aquí. Ah, le digo, pero a mí no me gusta San Siro. En aquellos tiempos, aquellos polvasales en verano, ¿recuerda, Frank? Sí, claro. Las calles eran de pura piedra. Y había mucho calor y sofocaba. Entonces me dice, doña Hilda, pero el limón es muy caliente también. Me digo, sí, pero más bonito. Ahí había crecido. Y entonces me dice, me dice, doña Hilda, ¿verdad qué gancho más bonito? Me dice, vea, si usted se queda, yo le doy trabajo, pero eso sí tiene que estudiar porque dicen que usted es vivillo. Y entonces me pareció, ¿verdad? Te voy a tener trabajo y voy a ir a estudiar. Ya era como abril, más o menos. Las clases en ese tiempo entraban en marzo, ¿de acuerdo? Sí, claro. Y entonces vengo yo y le mando un telegrama a mi papá contando las palabrillas que valían un 10 cada una para que no se me pasara mucho. Papi, me dan trabajo aquí en San Isidro, donde trabaja mamá. Si usted me deja, yo me quedo aquí. Tenía 16 años, era menor de edad. Y entonces mi padre me contesta, sí, siempre y cuando vaya a estudiar, me dice. Porque él siempre me decía, usted tiene que estudiar, tiene que estudiar. Entonces, doña Hilda fue la que me metió a estudiar a mí. Y fue a hablar con don Antonio Valverde Arguedas, que era el director. Tenía un apodo, no lo vamos a decir aquí. Excelente, excelente persona y profesional. Excelente profesional, literatura, era genial. Sí, 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 sí. Y entonces mandé a traer, ah, fui ya a matricularme o a ir a la escuela, al colegio, por el nocturno de Pérez y Leo. Y llego yo todo humildito, era un aula donde estaban las oficinas del nocturno, siempre metido ahí en el UNESCO. Y me dice, le digo yo, doña Hilda Cruz de Ramírez, que era una señora admirada en Pérez y Leo II, me mandó a hablar con un señor que se llamaba Antonio Valverde, que es el director. Y don Antonio estaba escuchando. La muchacha se fue, doña Mayra, creo que se llamaba, una mujer muy bonita, una secretaria muy bonita, se fue. Don Antonio, ahí hay un muchachito. Sí, dígale que pase. Y me pasa don Antonio. Y me dice, lo voy a llevar a la sección 1-1. En ese tiempo me llevó a don Antonio. Y después me dice, ¿y dónde está la nota? Y el diploma. Ah, no, eso está en limón. Porque yo andaba paseando aquí. Entonces, se va. Y el primer profesor que me recibe, don Ronnie Sánchez, de estudios sociales, de estudios sociales, sí, claro. Un señor caballero. Sí, claro. Y un señor profesor. Y vuelvo yo a ver, casi me asusto, la mayor parte de las personas que estaban ahí, eran ya viejos, de 20 para adelante, porque el nocturno nació para la gente que trabajaba. Claro que sí. Y entonces, ya don Ronnie me presentó y luego me puso a hablar, etcétera, hasta que me temblaban las manos. Y mandé a traer el diploma y la nota. Mientras tanto, fui a clases. Gracias a doña Hilda. Doña Hilda es la madrina mía. No solamente para que yo estudiara, para que yo estudiara en el año 1969, fue eso, Franklin. Sí. Y yo soy de la generación de 1973. Y luego pasé a la universidad en el 74. Doña Hilda pertenecía a una directiva de la universidad. En ese tiempo, la escuela normal dejó de ser escuela normal y pasó a la universidad nacional. La escuela normal es que estaba a un costado del parque. Ahí, donde estaba hoy el supermercado, las oficinas del centro Pedro, Pedro... Sí, Pedro Pérez. Pedro Pérez, ¿verdad? Y ahí estaba, que nunca tenían que haber votado, porque esa casona sirvió, le sirvió de escuela mureña, sirvió del liceo unesco y sirvió de albergue de la universidad nacional. Correcto. Y ahí comencé yo a estudiar en 1974 en la universidad nacional. Ahí me hice maestro tres años, hice las humanidades, estudié matemática, estudié administración educativa, estudié... ¿Era de escuela normal? No, ya, cuando yo comencé, en 74, fue universidad. Ok, ok. O sea, en 1973, en la administración de José Figuérez Ferrer, y don Benjamín, Benjamín, que era, se me olvida en este momento el apellido, Vargas, ese apellido Vargas, pero el primero, el padre Núñez, Núñez Vargas, fue el primer rector de la universidad nacional. Y ahí conocí a Quinn Duncan, el gran escritor de Estrada, de Limón, también. Y conocí muchos profesores. Ahí estudié, me hice maestro, luego estudié matemática, luego estudié administración educativa, luego tuve que charlarme a la universidad nacional a estudiar la licenciatura en administración educativa, porque aquí no la daban. Luego estudié administración de empresas, en el tecnológico, una maestría, luego estudié, saqué, yo he sacado como tres o cuatro maestrías, no es para, es por decirlo, nada más. Correcto. Hoy día no me sirven casi de nada, porque ahora no trabajo con nadie. Y lo que siempre me ha gustado son las matemáticas, y me siento muy bien. En la parte educativa, trabajé 29 años con el Ministerio de Educación Pública, fui administrador de la escuela de educación durante, fui por un año en Arrut, me contrató por un año, y duré seis años en la Universidad Internacional San Isidro Labrador. Yo comencé en el movimiento para crear la Universidad Internacional San Isidro Labrador, no había nombre en ese tiempo. Estaba Don Enrique Valverde. Don Enrique Valverde, yo estaba, comenzamos, se fue uno de los interesores, Janet Montero, comenzamos ese movimiento, y yo por andar metido en política, que es otra faceta, me descuidé, y cuando me di cuenta, ya se habían metido Don Gerardo y otra gente, y yo me quedé por fuera. Pero es una gran universidad, y socia, Doña Ruth, socia, y otras, casi todos son maestros, yo creo que todos fueron maestros. Y crearon una universidad que le ha servido de mucho, no solamente a Pérez Celedón, ahí fue cuando yo perdí la visión, cuando me hablaron de la universidad, porque digo yo, ¿cómo vamos a competir con la Universidad Nacional? Y había nueve universidades más privadas que habían venido, y perdí la perspectiva de lo que es una universidad. Yo digo, no podemos competir mentalmente, no podemos competir, pero se me olvidó que las universidades pueden estar hasta hoy día en el espacio. Sí, claro. No había esa visión, Don Ricardo Valverde Barrantes prácticamente fue el gestor de esa visión. Él fue, él fue. Sí, definitivamente. Eso hay que reconocerse. Eso hay que reconocer. Porque él fue persistente. Sí, sí. Muchas veces reuniones, esto y lo otro, hasta que logró encontrar los socios adecuados para crear esa universidad. Porque la mayor parte de los maestros tenemos mentalidad a corto plazo. Y Don Ricardo tenía mentalidad a largo plazo. Pero también a él le falló la visión de la universidad porque vendió la acción. Le faltó, por un colerón que se llevó, ¿verdad? Entonces, vendió la acción y nunca pensó todo lo que iba a ser que la herencia para los hijos de él. Eso es parte de la parte educativa, ¿verdad? Donde yo comencé a trabajar en el Ministerio de Educación en 1977. Fuiste asesor supervisor. Pasé en 1986 a ser el jefe de la unidad administrativa, en que el tiempo se llamaba así, de la dirección regional de Pérez Celedón, que abarcaba a Buenos Aires también. Y luego fui asesor supervisor en 1987 en el circuito 205, todo lo que es General, Quizarra, toda esa parte de Rivas. Luego en el 87, 86, 88, concursé y gané la plaza del circuito 02. Aquí la parte, lo que hoy es Río Nuevo y donde está Páramo. Y después de ahí me pasaron al circuito primero, donde duré como nueve años ahí, como jefe, como asesor supervisor de educación, donde tenía los colegios más pesados, el liceo UNESCO, el liceo nocturno. Criamos el colegio del Valle, criamos la escuela del Valle, criamos el Rafael Ángel Calderón Guardia, la unidad pedagógica de Rafael Ángel Calderón Guardia. Luego criamos el liceo Sinaí, donde estuvo Hidalgo, un gran director. En el liceo UNESCO estuvo una directora demasiado buena, dos directores buenos, con diferentes facetas, digamos. Estaba Humberto Mata, que era muy diferente a la que llegó después doña Virginia Solís Fallas, que fue una excelente directora. Y compaginábamos en mucho, sobre todo en la parte académica. Yo siempre he sido académicista. Luego se crió el colegio científico, en el 86, 87, 89, no recuerdo, se crió el, ¿cómo se llama?, el colegio científico que abarca a grandes talentos, no solamente el cantón de Pérez de León, sino toda la parte de la región brunca. Bueno, ahora hay otro colegio allá en la zona sur, en Ciudad Neylin, que pertenece a la Universidad Nacional. Correcto. Richard, ¿me dan un segundito? Claro. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Estamos en Tras a las Huellas de la Historia. Tras las Huellas de la Historia. Muy bien, continuamos en este programa, Tras a las Huellas de la Historia, hoy conversando con don Ricardo Valverde Vega. Así es, don Franklin. Fui profesor universitario muchos años, desde 1986 comencé ya a trabajar como profesor universitario. Me ofrecieron varias veces, doña Loelia Mesén, por cierto, que fue decana de la sede de región brunca, me ofreció a trabajar y yo en ese tiempo estaba metido en otras cosas, hasta que un día acepté un curso y comencé. A mí no me contrataron, la primera vez que me contrataron a mí, no fue aquí en la sede de región brunca. A mí me contrató el CIDE. Yo fui estudiante, como les conté, de la licenciatura en administración educativa en el CIDE, en la sede de Omar Dengo, en Heredia. Y fui un estudiante bueno, sobre todo en la parte de investigación. A mí siempre me ha gustado, por las estadísticas, todo eso, la parte matemática, y de andar investigando. Y había un señor, que fue profesor mío de estadística, y él fue el que me asesoró, no me asesoró no, sino que habló para que me contrataran a mí, en una licenciatura que estaban dando aquí en Pérez Celedón, para que fuera, y Ciudad Neyli, para que fuera el lector, que revisara las tesis. Patiño, el apellido Patiño, Ezequiel Álvarez Patiño, se llamaba. Era uno de los mejores investigadores que había en Costa Rica en aquellos tiempos, estoy hablando de los años 85, 1985, y él habló en el CIDE para que me contrataran a mí, para que la revisión de las tesis, en San Isidro, que había un grupo, y en Ciudad Neyli. Ahí comencé yo a trabajar, en 1986 ya, en la Universidad Nacional, luego ya la Universidad, sede de Región Brunca, me contrató a mí para diferentes cursos, donde fui compañero de personas tan valiosas, como don Félix Rivero Morales. Cosa curiosa, don Félix nunca me dio un curso a mí. No. Nunca. El que me dio clases a mí fue un curso, fue el decano, el decano Dubón, don José Alfredo Pineda Dubón. Pineda Dubón. Correcto. Me dio solo un curso, y fui compañero de ellos en la Universidad, después de haber participado en luchas políticas en esa zona. Sí, correcto. Como el tiempo nos va. Ricardo, bueno, yo, muchas facetas suyas, campo de la política, no sé si siempre quiso ser diputado, o si aspiró a algún momento, o si le metieron ahí una zancadilla, y no lo dejaron, en fin, yo lo conozco a usted como político, también excelente profesional, como pocos en el campo de la educación, como comentarista, y ahora como director de un programa Nueva Generación en Radio Cultural. Cuéntanos así rápidamente. Rapidito. Sí. Algo política, tal vez. En la Universidad Nacional, yo fui un líder estudiantil. Sí, sí, también lo recuerdo, fuiste presidente. Fui presidente de la asociación de estudiantes, representante en el consejo directivo o académico, se llama hoy día, y fui representante del CAEUNA, que donde nos reuníamos todos los estudiantes universitarios de las asociaciones, todos, no, sino los representantes. En lo político, en la Universidad Nacional, yo ayudé mucho a lo que algunos rectores quedaran, y algunos directores como jefes, sindicados. Tenía liderazgo en ese tiempo, ¿verdad? Sí, sí, claro. Hoy día, yo creo que no me hacen caso ni las gallinas. Luego, yo fui izquierda en la Universidad Nacional, pero yo tuve la visión que el comunismo no iba a llegar nunca a nada. Y entonces, busqué una alternativa más cercana al socialismo. Y entonces, me fui para el Partido de Liberación Nacional en ese tiempo, porque la mayoría de los rectores eran del Partido de Liberación Nacional. Y entonces, en las conversaciones que teníamos y las ideas, dije yo, bueno, el partido que me sirve a mí es, mentalmente, ¿verdad? Es el Partido de Liberación Nacional. Ahí ayudé a muchos, para que fueran diputados aquí en el Cantón de Pérez Celedón, que usted conoce bien esa parte. A Alex Solís fue el primero que le ayudé, luego a Otón Solís, a Santana Esquivel, a Benjamín Muñoz, en los equipos de trabajo. Y luego, me salí del Partido de Liberación Nacional. Siempre fuiste peón en el Partido de Liberación. Peón. Pero no aspiraba a nada, ni regidor. Ni regidor. Ni regidor. Sí, 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 recuerdo. Yo nunca, teníamos la, inclusive yo fui muy joven representante del Cantón de Pérez Celedón, en el primer congreso que se hizo, que hizo el Partido de Liberación Nacional, donde se discutían las ideas. Tenía yo como 22, 22 años, y me escogieron a mí para que fuera a representar al Cantón de Pérez Celedón. También fui presidente, el presidente del Comité Político Cantonal del Partido de Liberación, aquí en Pérez Celedón, pero el partido comenzó a marearse un poco. Comenzó a, había, comenzó a meterse la corrupción y toda esa cuestión, y yo luchaba junto con otros compañeros liberacionistas, que hoy día son, han pasado por la Asamblea Legislativa, del movimiento al que yo pertenecía, en la Universidad Nacional y en la Universidad de Costa Rica. Luego, te pasaste el PAC. Me pasé al PAC, porque don, don Otón Solís, quería que yo perteneciera al PAC, pero yo en ese tiempo estaba muy arraigado, como los arbustos tienen una, en la raíz una cofia, estaban muy, muy amarrados, y tenía muchos contactos, y estaba impulsando a Alexander Mora, 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 para que fuera diputado. A mí me llegaron a buscar a mi casa, que vivía en Sagrada Familia, para que yo fuera el diputado, candidato a diputado, por Pérez Celedón, un movimiento de juventud. Y yo les dije que no, que el diputado iba a ser Juliano de Tal, que era Alexander Mora, Mora que era mi cuñado en ese tiempo. Y entonces, me dice, no, pero a él no lo conocemos. Bueno, yo lo voy a dar a conocer. Y seguimos luchando, cuando Alexander ya queda en la Asamblea Nacional del Partido de Liberación, un sábado, por la noche, por la tarde, le dije, Alexander, hasta aquí llego con usted, yo voy a ayudarle a Otón Solís, fallas. Y coincidió que había una reunión en Peñablanca. Ahí le di la adhesión personalmente a don Otón, que me mandaba mensajes con doña Virginia Solís, ¿verdad? Como doña Virginia, ya nos mirábamos casi todos los días por la educación, ahí le di la adhesión a Otón, comencé a trabajar por Otón, para hacerlo presidente a Otón. Ese era el objetivo mío. Pero cuando hacen la escuelita del PAU, que le llaman así, entre comillas, comenzamos a estudiar y yo me meto a estudiar y don Otón, de los siete, ocho, que estábamos, que estábamos en esos cursos, me escogió a mí, el candidato a la presidencia, el Partido de Acción Ciudadana, tiene derecho a sacar siete y Otón me sacó a mí. Lo malo que me mandó al sexto lugar. El PAC siempre sacaba entre siete y siete y me mandó al sexto lugar y en esa oportunidad contra Oscar Arias, no quedé porque Oscar Arias, bueno, dicen que estuvo amañada esa elección y yo sé que está amañada porque yo fui a contar los votos, porque yo fui candidato a diputado y estaba ganando las elecciones, si usted recuerda, los informes donde decían que yo estaba ganando por dos mil y resto de votos y al final en el conteo fueron quitándonos votos, votos, restando votos, es así que el jueves faltaban treinta y tres mesas y yo le dije, contémoslo de una vez, ¿qué pasó? El viernes de la mañana, a ser las diez de la mañana, Ricardo Valverde desapareció del mapa. ¿Te quedaste en el PAC? Me quedé en el PAC un tiempo hasta que luego me salí, me salí porque le robaron el PAC, nos robaron el PAC, así de sencillamente, se metió mucha gente diferente del pensamiento de la ideología o de más que de ideología de principios, mucha gente se metió de otros partidos que llegaron a los que tenemos hoy que no hay nada del PAC, ¿verdad? Pero el PAC, las ideas del PAC fueron geniales, ¿verdad? Y seguirán siendo geniales. Me duele mucho que el país haya perdido dos grandes presidentes que podrían haber sido dos grandes presidentes. El señor Corrales, que era, es un gran, un gran señor. Se refiere a José Miguel Corrales. José Miguel Corrales, y Otón Solís Falle, que realmente, Corrales también se fue de liberación. Luego, yo era rolandista en liberación nacional. Yo seguía la idea de Rolando Araya. ¿Por qué? Porque Rolando tiene un pensamiento que ojalá, claro, que no lo ha podido poner en práctica porque no ha llegado a ser presidente, igual que Otón Solís, pero son personas que realmente este país se ha perdido como presidente de la república. Así es, Richard, rápidamente, bueno, director del, de, hay un asuntito por ahí que lo hablábamos fuera de cámaras, fuiste colaborador, fuiste comentarista del Mundo Noticioso. Sí, claro, aquí, por eso tengo este documento, don Franklin, en este documento lo tengo aquí porque aquí tengo varios, digamos, esto es un breve currículum vitae mío que lo presenté cuando fui candidato al premio Mauro Fernández y aquí tengo donde yo le hacía comentarios a usted o al programa, ¿no? A usted el programa en Mundo Noticioso. Casi todos los sábados hacíamos un comentario de todos los temas importantes que se habían, hay uno que lo recuerdo, que lo recuerdo en este momento que se está dando en el mundo actual es sobre la mitad, la parte militar en los niños. Recuerdo ese comentario que lo hice con detenido porque en ese tiempo, en los años, estamos hablando de 1880 y resto, ¿verdad, Franklin? Claro. Que yo escribí ese ensayo diciendo que no compraran, no le compraran a los niños regalos de tanques y ametralladoras y todo porque los estaban induciendo a matar a la gente. Lo que se está viviendo hoy día en varios países de África y de Asia a los niños les comienzan a enseñar con modelos manejar tanques, manejar ametralladoras, bombas, granadas, etc. Y la paz va a costar mucho que llegue a este mundo porque hay muchos intereses de personas que se hacen archimillonarios vendiendo armas. Así es. Richard, director del fundador de Nueva Generación. Nueva Generación nació en Radio Sinaí. Rápidamente. En 1999, 1999, un hijo de Minosalas, Jean Paul, me dice, era alumno mío en la universidad del Cast... o en una universidad, yo trabajaba en varias universidades y me dice, Ricardo, ¿por qué usted no hace comentarios? ¿Por qué no se hace un programa? Le digo, es que yo no tengo tiempo. Me dice, yo le ayudo. Le digo, ¿y cómo me ayuda? Voy a ir a hablar con el padre Cotto. El padre Cotto quería mucho a mí y quería mucho a Jean Paul porque Jean Paul nació en Radio Sinaí. Y entonces, viene, va a hablar con el padre Cotto y el padre Cotto le dice que sí. Y entonces, comenzamos. En 1999, en octubre, fue el primer programa que comencé a hacer de Nueva Generación, Un Camino hacia el Futuro. Después nació el partido Nueva Generación. El programa no tiene nada que ver con ese partido. Y entonces, hasta la fecha, tenemos en Radio Cultural de Pérez y León, tenemos ese programa. 24 años de realizarlo. Así es, Richard. Ha sido muy amable, sinceramente. el tiempo ya nos venció. Rápidamente, ¿cómo quieres que se le recuerde? A 100 segundos. Que soy un hombre útil, servicial, para todos. ¿Le teme a la muerte? No le tengo miedo a la muerte. Un día esto, un hijo de miedo me dice, papi, pero usted no lo tiene, que es doctor, medicina, me dice, pero usted, no tiene miedo a la muerte. Qué bueno, papi. Yo no le tengo, yo me puedo morir ahorita, papi, todo lo tengo casi arreglado, para lo que tengo yo le queda a mis hijos. ¿Es incrédulo? No, no soy incrédulo, yo creo en Dios, más que, yo lo llamo la fuerza universal, soy amante de todo eso, lo que no soy es muy religioso, eso sí que no, pero sí amo, inclusive tengo un documento que me mandó el Papa a mí, aquí lo tengo, es que no hay tiempo, que el Papa me reconoció, el Papa Juan Pablo II, me reconoció, me dio un título especial, tiene su nombre en latín, donde cuando yo estuve en Roma, visitando a las monjitas o a las religiosas o latas del divino amor. Muy bien, don Ricardo, muy amable, muchas gracias. Don Ricardo Valverde Vega, ¿cuántos años tiene, Richard? 72 años tengo en este momento. Es un chiquillo. Ojalá. Muy amable don Ricardo, encantado de saludarlo. Estoy para servirle, Franklin. Aquí en Tras las Huellas de la Historia ha sido enriquecedor conversar con don Ricardo Valverde Vega, gracias por su compañía, muy buenos días. Tras las Huellas de la Historia, personajes, vivencias, anécdotas.